Aleluya, un abrazo muy muy fuerte desde España, desde vuestros hermanos a los pies del Rey. Es un honor estar aquí, le damos fuerte ese aplauso al Señor, estamos celebrando tus obras Señor, celebrando tu bondad, tu fidelidad. Con esta casa 38 años, Señor no nos ha faltado tu pan, tu presencia, tu misericordia, tu guía, tu pastoreo, tu unción, el mover de tu Santo Espíritu. Muchas gracias por estar en tu presencia, estar bajo tu shalom, tu shalom, tu paz, tu paz. Nuestros corazones están aquietados, estamos a tus pies deseando escucharte Padre. Gracias por hablarnos Señor, me encomiendo a ti, glorifica de nuevo tu nombre Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias por recibirnos con tanto cariño, un saludo también a los hermanos del Bronx, un saludo a los hermanos que nos siguen en las naciones, a través de los medios. Y es para nosotros siempre estar aquí, siempre recibimos más, más que damos. Y tengo un mensaje, está en Filipenses capítulo 2, tengo mucha confirmación de que es el tema para comenzar en esta fiesta. Filipenses capítulo 2 y versículo 6 al 8, he titulado a este mensaje, manto, camisa y delantal. Y la presentación vais a ver, como vamos a hablar de vestidos, que es muy visual, he tomado del arte, del arte clásico, de la iconografía moderna también, de incluso películas, etc. Imágenes que nos dejan ver vestidos, ¿verdad? Vamos a hablar de vestidos en la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual siendo en forma de vestidos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a hablar acerca, avanzamos de trajes de hombre, tipos de ropas de varón en las escrituras. Avanzamos una, por favor. Y vamos a darnos cuenta cómo Jesús se despojó de su gloria y vistió diferentes ropas, diferentes vestidos que aparecen, prendas de vestir en las escrituras, nombres. Avanzamos otra, hay algunos nombres. El más importante es, aparece muchas veces, gimatión. 61 ocasiones. Es lo que se conoce como la prenda exterior o el manto. Lo que Jesús llevaba, llevaba un manto. Y muchas veces que nos habla del manto en la Biblia, es el término gimatión. Para un judío, el manto era muy importante. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 20, dice, si tienes que tomar en prenda por un préstamo un manto, a la noche devuélveselo a tu hermano. Porque si te lo quedas, ¿con qué se abrigará en el frío de la noche? Así que era ley que se le devolvía el manto a un judío y no se le podía tomar en prenda más que unas horas. Decían los antiguos que tanto el manto sirve para el frío como para el calor. Y el que tenía un manto, verdad, le servía para abrigarse, incluso acomodarse. Y se sentían desnudos los varones de Israel sin su manto. La siguiente palabra muy importante que vamos a estudiar es sitón. Sitón aparece once veces en el Nuevo Testamento. Y es la palabra camisa o túnica. Por eso el título de este mensaje es manto, camisa y delantal. El sitón es esa camisa interior. Por encima va el manto, pero esta va en contacto con la piel. Normalmente era sallón, era como un camisón. Solía ser largo. A veces manga corta, a veces manga larga. Jesús portó tanto manto como jimatión, manto como sitón, camisa o túnica. Nosotros vamos a referirnos para esta ropa interior como camisa. Ependutez. Era una envoltura o abrigo, manto de pescador. O sea, cuando Jesús llama a los discípulos el manto de los pescadores, la ropa que usaban los pescadores, ependutez. Clamus o clámide, capa corta. Era en cambio una ropa que llevaba la realeza, que llevaban para montar a caballo y protegerse un poco los capitanes, los generales. Llevaban clámide o capa corta. Vais a ver que aparece también en nuestro mensaje. Sindón. Sábana de lino fino, mortaja o lienzo de enterrar. He reunido casi todas las palabras. Y esta, aunque no es muy atractiva, pues también en algún momento se vestía a los que morían con una mortaja. Sudarion. El sudario, paño de cabeza para los muertos. Simiquintión. El simiquintión era un pañuelo o delantal de obrero. Es decir, un delantal de trabajador, de obrero en los diferentes oficios. Dos más, lentión, Juan capítulo 13, toalla, normalmente paño de lino. También se puede traducir delantal. El lentión era la toalla de los servidores. Y en la última, una muy extraña, pero muy importante en esta mañana, Ecomboma. Era el pañuelo o delantal blanco de los esclavos. Lo usaban los esclavos de bajo rango, de más bajo rango. El Ecomboma y los caracterizaba un delantal blanco para trabajar, para servir. Ahora, avanzamos una. Tened en cuenta esto, que a mí me parece algo tan maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo, vestido probablemente con tanta gloria, vestido con la luz eterna, vestido con galaxias y con pleiades, si ese fuese su deseo. Sin embargo, dejó toda su gloria a la diesta del Padre. Se dice que se despojó en Filipenses capítulo 2 y se hizo un hombre, se hizo siervo, nuestro servidor y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que se despoja y lo envuelven en pañales cuando nace, hasta que volverá con su túnica teñida en sangre, Jesús vistió todas nuestras vestiduras o todas las vestiduras de la gente de su época porque tomó nuestro lugar también en eso. Hay un santo intercambio. Él tomó la ropa del pecador y nos da la ropa de su santidad. Él tomó la ropa de nuestra humanidad, de nuestra miseria y sin embargo nos ha dado la ropa de su gloria. Nos ha dado la ropa divina y eterna. Él hizo ese intercambio y fíjate cómo llevó todas las vestiduras. Avanzamos, lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 7. Naciendo y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Esto no deja de ser una sorpresa para los ángeles y para los hombres que hemos entendido que aquel bebé en un pesebre era Dios todopoderoso, el eterno, el creador y el sustentador convertido en un bebé envuelto en pañales para venir a salvarte a ti y a salvarme a mí. ¡Qué cosa tan grande es eso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Otra vestidura que ciñó desde que era jovencito, como hijo mayor, aprendió la profesión de su padre, Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Este es un carpintero, hijo de un carpintero. Los hijos heredaban la profesión y aprendían el oficio del padre. Ha estado con serrín, ha portado el simiquintión, es decir, la ropa de obrero, esa ropa para trabajar, artesanal. Avanzamos una, ese delantal de obrero y se escandalizaban de él. Pero Jesús no se escandalizó de sudar, de aprender un oficio, de tener callos en las manos, de llenarse de polvo, de serrín, de sustentar su casa cuando su padre faltó joven. Todo lo contrario, él fue un buen ciudadano, un buen trabajador. Hasta los 30 años estuvo dedicado a eso, cuidando de su madre, cuidando de sus hermanos. No se escandalizó de trabajar como un buen ciudadano. Y tampoco lo hizo Pablo. Sabéis que aquí en Hechos 19, versículo 12, cuando Pablo está tres años en Éfeso, a diferencia de en Corinto, está liberado un año y medio o un año a tiempo completo. Pero en Éfeso, la gran parte del tiempo, Pablo hizo tiendas con Priscila, con Aquila y Priscila. Y dice que portó el simiquintión. Ahí estaba Pablo en el taller trabajando. Pero mira, de tal manera que aún se llevaban, llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo. Y ahí está la palabra simiquintión. Los pañuelos de su cuerpo es como los delantales de Pablo y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Así que fíjate, yo puedo entender que Pablo con su manto apostólico tenía virtud, tenía autoridad, pero no se escandalizó tampoco Pablo del pañuelo, del delantal, el vestido de los trabajadores. Y había unción en su vestido de trabajador. Porque donde tú estás, Dios te quiere usar. Y como trabajador, como ama de casa, en el supermercado, en tu profesión, en tu oficio, hay unción y hay virtud que puede salir de ese delantal. Allí Dios te puede usar poderosamente. ¿A que sí? Pues Jesús se identifica con los niños, se identifica con los jóvenes aprendices, con los trabajadores. Ahora lo vemos con el de maestro. El de maestro era el manto, pues sencillo, que Jesús llevaba. No era nada especial. ¿Por qué sabemos que no era nada especial? Porque cuando está en la cruz, entonces no se lo reparten a suertes, sino que lo parten en cuatro pedazos. Se quedan cuatro paños de tela del manto de Jesús. Por lo tanto, no era un manto nada diferente al que podía llevar cualquier otro rabí, cualquier otro rabino. Era un manto común y corriente, pero era el manto del maestro de los maestros, el Señor de los señores. Había virtud en ese manto. Como nos dice aquí en Mateo 9, versículo 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hace doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahí la palabra es jimatión, jimatión, el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocar es solamente su manto, seré salva. Y virtud salió de aquel manto humilde. En otro lugar, en Mateo 14, 36, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. En esta misma mañana podemos tocar por la fe el borde del manto de Jesús y recibir un milagro cada uno de nosotros, porque hay poder en él. Ahora avanzamos el de Aristócrata. Mira cómo Jesús se va identificando con diferentes segmentos de la población, de los hombres, los humildes pescadores, los maestros sencillos. Pero y el de Aristócrata, es una obra de un artista. Y vemos que el manto interno, Chitón, Chitón, se puede leer, Chitón de Jesús, era muy especial. Los eruditos, los estudiosos, piensan que probablemente fue un regalo de Juana, la que estaba casada con el mayordomo de Herodes. Era de gran valor. Era la túnica o la camisa interior. Por encima llevaba su manto común y corriente, pero por dentro el manto de Jesús era tejido de una sola pieza. A tal punto que cuando él está muriendo en la cruz, no lo parten como el manto lo partieron en cuatro, sino que se lo reparten a suerte para que también se cumpliese lo que estaba escrito que iban a sortear las vestiduras del Mesías. Y vemos aquí ese momento, tomaron los vestidos, el manto, y Mateón hicieron cuatro partes, uno para cada soltado. Tomaron también su túnica, ahí la palabra túnica es camisa, la camisa, el Chitón, la cual era sin costura, de una sola pieza, de un solo tejido de arriba abajo. Era propia de Aristócratas. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, es una pena partirla, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura. Hemos leído en Juan 19, 23 y 24. Y aquí podemos ver algo interesante, un pequeño paréntesis, y es que Jesús era más bello por dentro que por fuera. Por fuera no tenía apariencia, pompa, boato, no tenía un gran atractivo, pero para los que se les revelaba, ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba el hombre de los hombres, ahí estaba el que calmó tormentas y anduvo sobre las aguas. Pero la vida, fijaos, la camisa, cuando uno se quita el manto y se queda, para un judío quitarse el manto era quedarse desnudo, en camisa, en camisón, eso habla de la vida interior. La vida interior del Hijo sustentaba su vida pública. Su vida interior de secreto era más poderosa incluso que su vida hacia afuera. Así como son las raíces las que sustentan el árbol, así como un iceberg es más grande por dentro que por fuera. La vida de Jesús era tan rica que los discípulos le dijeron enséñanos a orar. Por fuera tenía un manto, pero por dentro tenía un vestido, que era un vestido preciosísimo. Y delante del Padre Jesús lucía bien hermoso. Denle un aplauso a Él, aleluya. De manera que también, cierro paréntesis, se puede identificar con los aristócratas. Fijaos, tomó la ropa de todos los hombres, de todos los estratos, de todos los tipos de personas, tomó nuestras ropas de pecado para podernos dar sus ropas de gloria, sus ropas de misericordia, sus ropas de justicia. ¿Y qué me decís? El de esclavo o siervo. Allí en Juan capítulo 13. ¿Con qué esmero se quitó su manto? Juan 13, verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla. Ahí está la otra palabra que hemos visto, lenteon, la toalla. Era un delantal, una toalla de los esclavos, de los doulos, de los esclavos de más bajo rango. Se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, otra vez tomó su manto, se volvió a vestir con el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Probablemente muchos dirían, sí, 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 pero no, 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 no. Eso era demasiado grande, eso era demasiado profundo. Eso lo iban a entender después. Como le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderán más tarde. Voy a romper una lanza a favor de Pedro y es que había un código dentro de los judíos, de los rabinos. Un rabino tenía prohibido pedirle a sus discípulos que le lavaran los pies. Era demasiado humillante. O sea, un rabino, un maestro, a sus discípulos no les pedía, le podía pedir que le ayudaran en determinadas cosas, pero no podía pedirle que le lavaran los pies. Ahora Jesús, el maestro y el Señor, les lava los pies a sus discípulos y para los discípulos eso era, les rompía los esquemas. Esto es demasiado humillante, Señor, jamás, jamás. Si ni siquiera estoy yo supuesto a lavarte los pies a ti como discípulo tuyo. No sé por qué, no lo han hecho. Claro, yo estoy seguro de que, porque en aquel entonces se sentaban en cojines, en almohadones, se sentaban con los pies hacia atrás. No es como ahora que quedamos en silla y los pies quedan por abajo. Los pies quedaban a la altura del que comía y el olor o la suciedad del camino podían estar presentes en la cena, una cena muy importante, la cena de la Pascua. Estoy seguro que Jesús se compinchó con los de la casa que eran amigos y les dijo que ningún siervo nos lave los pies. No fue algo simbólico. Esto no fue algo tipológico. Esto no fue Jesús. Bueno, voy a representar algo, ¿vale chicos? Voy a representar que os lavo los pies un poquito y ahora que venga el esclavo y le seque, era solamente una figura. Lo hizo con tanto amor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo hizo con tanto cariño que se quitó su manto, se ciñó su toalla, preparó el lebrillo, preparó el agua, fue uno por uno, se los lavó, se los secó y después de todo, entonces se volvió a quitar la toalla. No dejó que nadie le ayudara, era su privilegio. Y dice Lucas capítulo 24, que antes de entrar en aquel aposento alto, las discusiones de los apóstoles, de los discípulos, eran a ver quién era el mayor, a ver quién era el más grande. Con eso entraron. No, no, iban a sentarse. Me toca a mí sentarme. Yo soy de los tres favoritos, dijo Juan. Pero tú eres más joven que yo, dijo Pedro. No, un momentito, Santiago apareció allí y dijo, creo que ya está bien, vosotros siempre lleváis el mejor lugar, yo tengo el derecho a sentarme. Y estaban en esas discusiones a ver quién era el más grande y Jesús les dio la lección de la verdadera grandeza en el reino de Dios, que es ceñirse y lavar los pies con amor. Aleluya. Gloria a Dios. Sabiendo Él que su hora había llegado y que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos, se levantó delante de una multitud para dar un gran discurso. Hizo un despliegue de poder y de grandeza. No, todas las cosas estaban en sus manos. El Padre se la había dado y ahora lo vemos lavándole los pies a sus amados discípulos. Le doy otro aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Identificándose con el esclavo, con el doulos, con el esclavo que menos rango tenía en la casa. Ahora, el siguiente vestido que vemos que llevó el Señor, otro dibujo, digamos clásico, otra pintura clásica, el de Rey o Poderoso. Ese que antes os he dicho es Clámice, Clámice. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Ahí está la palabra Clámice que era el manto de un rey, de un gobernador, de un capitán, el que usaban para distinguirse, para montar especialmente a caballo, escarlata, para burlarse, se lo pusieron. Pero también Jesús llevó el vestido de los reyes y de los nobles. Veintinueve. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos. Avanzamos una y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Fue con burla, con desprecio porque era como entregado a los soldados romanos como digamos el payaso, el muñeco de feria para poderse burlar y descargar toda su furia. Pero también Jesús en esos momentos llevó corona, una corona de espinas y llevó un manto real por unos pocos momentos. Y finalmente avanzamos el de la cruz. El de la cruz dentro de la tortura estaba como bien sabéis el estar desnudo. Era parte de la tortura, era parte de la vergüenza, de lo propio estar desnudo. Se despojó, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le dejaron sin sus ropas, su manto fue partido en cuatro y su túnica, su camisa se la repartieron. Seguimos, los de la muerte, el sudario, las ropas del que va a morir. Juan 20 versículo 6 Luego llegó llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y viendo los lienzos puestos allí. Antes os he dicho la palabra técnica y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y viendo lo verdad vacío vio y creyó. Mis hermanos también llevó la ropa, la mortaja, la ropa del difunto, la ropa de la difunta. Hay gente que tiene pesadillas pensando con qué ropa me van a enterrar. En ese ataúd me voy a hacer polvo y la ropa se va a consumir y están pensando que ese es su último vestido pero si crees en Jesucristo él es la resurrección y la vida. Él llevó el sudario, él llevó la mortaja para que tú no tengas ningún temor. Esa no será tu última ropa. El que cree en él aunque esté muerto vivirá. El que en él cree no morirá jamás. Él llevó la ropa de nuestra muerte para que nosotros tengamos vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La ropa de la resurrección. Avanzamos. Es un cuadro muy famoso creo que Botticelli o un autor italiano de cuando Tomás mete su dedo comió resucitó con un cuerpo no vamos a quedar desnudos se nos va a dar el cuerpo de gloria una es la gloria del cuerpo natural o animal otra es la gloria del cuerpo espiritual o celestial así como se siembra un tipo de cuerpo Jesús murió con ese cuerpo natural pero resucitó con un cuerpo eterno y nuevo con el que pudo tocar a los discípulos relacionarse con ellos comer para que vieran que no era un fantasma y todos los que resucitemos con Cristo mis hermanos igual que Él seremos nosotros también en su gloria tendremos un cuerpo nuevo un cuerpo que no se envejece un cuerpo para la eternidad un cuerpo a la semejanza de su gloria aleluya dele aplauso fuerte amén finalmente el último vestido que vemos es el de la glorificación leo en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre esto es la avenida la parusía y su nombre es el verbo de Dios escucha que ahí vamos tú y yo y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores así vestido volverá y nosotros con él aleluya gloria a Dios de manera que Jesús si os dais cuenta fue desnudado fue vestido así como a José que nos ha enseñado el pastor tantas veces fue desnudado y vestido tantas veces hasta llevar la ropa ahora está en el cielo rodeado de un arco iris lleno de gloria tiene un nombre que es sobre todo nombre es el león va a venir con este poder con esta autoridad para nada está desnudo y nosotros los que creemos tampoco vamos a quedar desnudos y para todos si hay alguien aquí que tienes duda en cuanto a la muerte Jesucristo tomó tus vestiduras Jesucristo tomó tu lugar Jesús llevó tu pecado tu culpa tu ropa de reo para que tú vistas la ropa del hijo amado la ropa de perdón de hijo de noble y tenemos un lugar en la mesa del rey nos sacó del muladar nos sacó del basurero y nos sentó con príncipes en la mesa del rey bendito sea su nombre ahora así como avanzamos así como él se despojó nosotros nos dice la palabra que también debemos hacerlo por ejemplo en Efesios 4 22 dice que nos despojemos del viejo hombre dile que está a tu lado despojémonos colosenses capítulo 3 lo dice así habiéndos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hebreos 12 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para vestirnos las ropas de Jesús tenemos que despojarnos del pecado tenemos que despojarnos del viejo hombre tenemos que despojarnos de la vieja vida para podernos vestir o que el Señor nos ciña nos vista del Espíritu y de estos tres artículos que vamos ahora a hablar de ellos uno es el manto di conmigo manto camisa y delantal no solamente eso avanzamos también hay cosas de las que despojarnos muchas veces el Señor no te puede vestir de lo nuevo porque estás vestido de lo viejo aquí vemos el ejemplo de aquel ciego que clamó Jesús hijo de David ten misericordia de mí si para un judío el manto el jimatión era muy importante para un mendigo más para un invidente más porque estaba en el camino recibiendo verdad las monedas recibiendo la caridad y su manto era muy codiciado con él se acomodaba con él se abrigaba con él resistía quizás incluso los rayos del sol se protegía entonces cuando este clama Jesús hijo de David ten misericordia de mí y se acercan y le dicen ten ánimo que el maestro te llama hizo algo que fue fe todavía no está sano sin embargo dice que se puso en pie de un salto y arrojó el manto como diciendo se acabó seguir pidiendo se acabó mi vida de mendicidad se acabó estar ahí tirado en el camino porque ahora voy al encuentro de Jesús y Jesús me va a sanar mi vista Jesús me va a dar algo nuevo una nueva vida y así es dice que recobró la vista y seguía Jesús en el camino ya no más junto al camino un invidente ahora ya veía ahora era un discípulo y le siguió en el camino y recibió un manto nuevo dais cuenta y muchas veces nos tenemos que despojar de lo viejo para recibir lo nuevo mucha gente que tiene un orgullo patrio que no digo que está mal pero impide que Dios te vista con su vestidura de hombre celestial de mujer celestial mucha gente que dice ante todo soy doctor me he graduado ha sido ha sido muy importante para mí y es es su identidad pero impide que te vistas quizás la ropa de discípulo quizás la ropa de servidor quizás la ropa aún más noble que el Señor te quiere dar algunos están ceñidos quizás de su tradición de su estilo de vida el Señor les quiere llevar a una nueva vida y se aferran y dice el Señor despójate de eso viejo que te quiero dar algo nuevo que te quiero ceñir de algo superior aleluya que vestido nos da por gracia el manto la camisa y el delantal vamos a estudiarlo un poquito juntos en primer lugar avanzamos fijaos en esta palabra de Lucas 6.29 quien te pida el manto es jimatión no le niegues la camisa y ahí es sitón ahí Jesús habló de esas dos prendas un poquito el mismo las llevaba tanto su camisa interior noble como también su manto avanzamos entonces déjame hablar un poquito primeramente acerca de el manto no tenemos un manto propio es el manto de Jesús fue partido en cuatro norte sur este y oeste el manto que hemos recibido es el ministerio de Cristo que ha seguido en los cuatro cabos de la tierra de generación en generación todo lo que es el manto del ministerio todo lo que es el manto de virtud todo lo que es el manto del llamado que nos da un ornato que nos da una belleza no es tu belleza es la belleza de Cristo no es mi manto es el manto de Cristo no es mío cuando yo me voy el manto que yo he portado se queda y el Señor es un experto en partir mantos así como en la cruz él estaba siendo partido esto no suena muy romántico pero si vas a portar un manto él te va a partir y te va a repartir el manto no es para ti el manto se tiene que multiplicar el manto se tiene que romper y tiene que seguir con la siguiente generación y con otros compartirlo con otros el manto incluso cambia hay momentos que puedes portar un manto y en otra etapa de tu vida otro hay mucha gente vemos un Felipe con el manto diaconal y de repente hay un manto de evangelista o Esteban un manto de servicio que nunca se lo quitó pero de pronto hay un manto apostólico y así hay etapas en nuestra vida hay gente que se aferra a un manto y no entiende que siempre Dios te lleva a lo mejor a una nueva temporada una nueva etapa suéltalo deja que el Señor te vista con un manto nuevo siempre que tienes un manto en algún momento Dios te lo va a pedir para que entiendas que no es tuyo es de Él y para que no pongas tu identidad en el manto no pongas tu identidad en el manto yo podría contar los momentos en los que el Señor me ha pedido el manto además el pastor ha sido partícipe de algo extraño que vivimos en nuestro ministerio y es que Fernando mi pastor que ya está en el cielo él se enfermó y me entregó el manto y yo porté el manto por unos años pero el Señor lo sanó a Fernando se recuperó y le devolví el manto y el pastor entonces el pastor estuvo en el momento de pasar de Moisés a Josué pero luego lo volvimos a llamar y dijo el pastor nunca he estado en algo así tan raro que el manto pase de Josué a Moisés creo que es la primera vez pero vamos a hacerlo y le pasé el manto y fueron los mejores años de mi pastor hasta que se fue al cielo y su manto no me lo he quedado yo el Señor lo partió lo multiplicó y lo repartió para todo el que quiera tomarlo el que sea digno de ese manto ahora la camisa es más importante la camisa es personal e intransferible la camisa equivale al efot la camisa o túnica interior es tu vida con Dios es tu secreto con Dios igual que en el caso de Jesús tu manto hacia afuera tiene que ser por decirlo así de una apariencia más pobre que tu camisa de adentro o dicho de otra forma lo de adentro tiene que ser más fuerte lo de adentro tiene que ser más bello lo de adentro tiene que ser mejor tejido lo de adentro tiene que ser de una sola pieza íntegro para con Dios íntegra para con Dios de una sola pieza cuando tú te quitas el manto queda tu camisa delante de Dios que es tu vida de oración es tu intimidad es tu secreto con Él y eso es personal eso se va tejiendo con el paso del tiempo es intransferible aunque puedes inspirar a otros pero no se puede partir no se puede repartir esa camisa eso sí que nos da identidad somos amigos de Dios somos hijos de Dios somos siervos de Dios luego sirvo de una manera tengo un manto para otra cosa lo que tú quieras Señor incluso si me quieres dejar sin manto no importa lo importante es mi vida interior es mi camisa es mi integridad contigo es mi vida de secreto contigo lo otro viene como una añadidura aleluya amén os acordáis de este momento avanza una os acordáis de este momento es David danzando Mical lo despreció dijo como el rey se ha despojado de su manto se ha despojado de su ropa real y está desnudo David David no estaba desnudo David dice la Biblia segunda de Samuel capítulo 6 estaba con un esfoz de lino igual que los sacerdotes danzando delante del Señor pero Mical lo menospreció porque la gente religiosa y la gente que solamente está en lo del exterior solo ve los mantos solo ve los mantos pero el cielo ve la túnica interior ve el sacerdocio ve la ropa de adoradores y aquí en las vestiduras están las dos varas que el Señor nos ha hablado en el 31 de diciembre porque el manto es la vara del poder de la autoridad pero el efot es la del sacerdocio entonces David ciñe como sacerdote y avanza una por favor porque quiero decir esto sabes nuestra alegría no vendrá por el manto si por el efot déjame decirte que a veces el ministerio en el que el Señor te pone te puede gustar más o menos aunque es una delicia sentir que virtud sale de tu manto que Dios te puede usar para cambiar una vida que es maravilloso ganar a alguien para Cristo que es maravilloso tocar con el poder de Dios una persona pero hermano el sustento de nuestra fuerza interior la alegría verdadera que nadie nos puede quitar el gozo es el gozo de la presencia nuestra alegría viene por el efot viene por esa camisa interior que te tienes que ceñir cada día dale un aplauso al Señor aleluya amén Lucas capítulo 19 versículo 35 dice es el momento de la entrada triunfal y lo trajeron a Jesús es decir el pollino con el asna y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino algo hicieron los discípulos si os dais cuenta que inspiró a la multitud porque el manto era muy importante como hemos dicho para un judío pero entonces ellos sienten quitarse su manto no se lo había pedido el Señor pero para que el Señor vaya más confortable dicen que echaron su manto sobre el asna la mamá y el pollino el hijo sobre el que nadie se había montado jamás pusieron sus mantos y Jesús se montó sobre el pollino y así entraron a Jerusalén y ellos iban en citón en camisa interior sin el manto y eso se contagió y la gente comenzó a quitarse los mantos y a echarlos al suelo preparándole el camino para la entrada del Señor ¿os dais cuenta? eso es lo que tenemos que hacer con nuestros mantos nuestros mantos son para vehicular la presencia de Dios nuestros mantos son para prepararle el camino al Señor nuestros mantos son para rendirlos a sus pies nuestros mantos son para adornar la obediencia con belleza para que el Señor haga lo que quiera y vaya cómodo a través de nuestros ministerios aleluya gloria a Dios y en esta mañana si me acompañáis hasta el final y estamos unánimes vamos a hacer algo tipológico con nuestros mantos ¿de acuerdo? Juan Carlos no me he traído manto tu chaqueta tu, ¿cómo se diría? tu abrigo tu, tu, tu anorak tu cazadora te va a servir para representar algo también que interesante avanzamos una que interesante que Jesús va con una burrita el asna di conmigo una generación y otra generación dicen los estudiosos de avivamiento que siempre que el Señor está haciendo algo nuevo un despertar un avivamiento un derramamiento del Espíritu Santo hay dos ingredientes que nunca faltan en primer lugar reuniones de oración Dios no hace nada sin poner primero a su pueblo a orar Él pone un hambre y un deseo de orar y nos pone a aclamar y nos pone a orar eso está en todos los despertares en todos los avivamientos que tú puedes estudiar número dos siempre que el Señor hace algo nuevo se sienta sobre un pollino usa la nueva generación le encanta usar a los jóvenes pero los jóvenes no pueden ser como Anno Montés que van salvajes haciendo lo que quieren sino ese pollino que nunca había sido montado por un hombre iba al lado de mamá iba tranquilito al lado de mamá ¿qué importa sobre quién se monte el Maestro? lo importante es que vayamos juntos una generación y otra generación una generación sabia y mayor una generación joven con fuerza y que vayamos juntos ¿para qué? para llevar al Señor a las ciudades para llevar al Señor hasta lo último de la tierra para que Jesús pueda llegar a más corazones dale fuerte ese aplauso a Él aleluya gloria a Dios entonces te he hablado acerca del manto acerca de la camisa ahora abundaré un poco más en ello pero tengo que hablar del delantal avanzamos por favor ¿cómo ceñir bien el manto de Jesús? apretando cada día la toalla o el delantal nuestros mantos son para Él alguien diga aleluya para ponerlos a sus pies para transportarle y para preparar el camino nuestra toalla y nuestro delantal eso es lo otro que Jesús ceñó y lo que también nos tenemos que ceñir nosotros representado en Pedro que interesante ahora un poquito brevemente en Pedro avanzamos una por favor fijaos el apóstol Pedro primero llevó el manto de discípulo favorito se sentía el number one distinguido entre sus hermanos aunque todos estos te negaren yo no te negaré este manto ha visto tantas cosas ha visto este manto es el único que anduvo sobre las aguas con Jesús este manto wow pero entonces lo vemos que cuando llega la hora oscura de repente ahora Pedro no está vestido con aquel manto en sus fuerzas sino que está vestido de soldado porque saca la espada y le corta la cabeza a Malco pero quien te ha dicho Pedro que te vistas de soldado que he dicho yo la cabeza no fue perdón que también creo que Jesús lo hubiese sanado pero fue la oreja fue más fácil gracias cariño tú atenta atenta es verdad la intención era lo que pasa que Malco había estudiado artes marciales y entonces wow y solo le llevó solo le llevó la oreja ahora vemos a Pedro desnudo ha fracasado y vuelve a ceñirse esa palabrita que antes os he dicho que es el delantal de los pescadores cuando en Juan capítulo 20 dice que viendo al Señor en la orilla se vistió se puso un manto es el manto de pescador que la ropa de los pescadores que era apropiada para la pesca en la mar y con esa ropa ya no con la ropa de apóstol ni de discípulo ni de soldado fue al encuentro de Jesús ahora Pedro tiene su ropa de trabajador porque porque tiene que ser restaurado de su caída pero el Señor es bueno y para siempre su misericordia y si siete veces cae el justo siete veces lo levanta y no vino para descartarlo sino que vino para restaurarlo y para decirle Pedro pero tú me amas Señor te quiero pastorea mis ovejas me das de nuevo un manto te doy un manto ahora más que nunca puedes fortalecer a tus hermanos porque con la gracia con la que se te ha tratado con esa misma gracia vas a poder tratar también a otros aleluya y le recupera y le recupera el Señor le devuelve el Señor el manto de apóstol y vuelve a ser contado con los apóstoles deja la pesca y vuelve a estar en el ministerio lo vemos en Hechos capítulo 12 cuando estaba allí se quitó el manto y estaba el tipo durmiendo que tenía una fella grandísima porque estaba le iban a cortar la cabeza y estaba durmiendo aquella noche imagínatelo tú y entonces le despierta el ángel y se ciñó su manto jimatión y salió pero el Señor le había anunciado en Juan capítulo 20 mira tú ahora eres joven y te vistes como quieres y vas donde quieres pero cuando ya seas mayor otro te vestirá y te llevará donde no quieres y no creo que se está refiriendo tanto al manto que se lo dio inmediato el Señor avanzamos se está refiriendo a esto cuando Pedro ya es un anciano escribe 1 Pedro 5.5 lo siguiente igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes pues esa palabra revestidos de humildad es la palabra ecomboma que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento literalmente el delantal de los sirvientes era blanco era el delantal de la humildad del que no tenía vida propia porque era un esclavo que le pertenecía a otro escomboma era lo que llevaban un delantal los servidores de la casa los más humildes siervos de la casa mirad se dice que estos cristianos del primer siglo y de antes de que comience la decadencia a tal punto se ceñían con el delantal o con la toalla que los que eran libres estaban dispuestos a venderse como esclavos para predicarle el evangelio a los esclavos renunciaban a su libertad y literalmente dejaban quizás su ropa de aristócrata o de obrero o de trabajador y se ponían el escomboma se ponían el delantal de camarero de mesero de trabajador de una casa perdían su libertad para predicarles a los esclavos a los de esa categoría y que el evangelio llegase también a ellos wow ese es el ejemplo que Pedro está usando ¿a qué está remitiendo Pedro cuando usa esta palabra? oh Pedro lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora pero lo entenderás después después de ver a Jesús derramar su vida derramar su sangre en la cruz del calvario quedar desnudo en la cruz del calvario ¿cómo voy a estar yo pensando en manto o pensando en nada? yo quiero llevar la toalla yo quiero llevar el delantal como lo lleva mi Señor y sometidos los unos a los otros cuando todos llevamos delantal todos nos servimos los unos a los otros somos siervos de los hombres no hay altivez nos podemos honrar Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Pedro había aprendido avanzamos Jesús se ciñó nuestros vestidos nos ceñiremos nosotros los suyos y me gustaría que me acompañaras con tu Biblia a Lucas capítulo 10 por cierto en las iglesias donde estoy yendo a predicar estoy haciendo un jueguito que parece una tontería pero quiero hacerlo también en esta mañana a ver vuestras Biblias hermosas muéstrenme esas Biblias preciosas de diferentes tamaños de diferentes oh gloria a Dios pero esta iglesia está en el vivamiento de Biblias esto no puede ser espérate un momento se está grabando se está grabando ahí ¿verdad? esto que salga en YouTube que salga esto es es un testimonio hermanos de España por favor miren esto claro porque como vamos a ser guerreros sin espada como vamos a venir al culto a adorar a Dios sin nuestra Biblia oh dese un aplauso eso es maravilloso los más modernos dicen los más jóvenes dicen mi teléfono pero no es lo mismo no es lo mismo bueno Lucas capítulo 10 versículo 30 Lucas 10 30 no esta es la presentación pero déjalo ahí tranquilo no pasa nada respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron perdón Lucas 10 30 e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto ha acontecido que descendió un sacerdote por aquel camino hiriéndole pasó de largo asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose atención vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gaste de más yo te te lo pagaré cuando regrese di conmigo ese soy yo di conmigo esta historia va de mí aunque respuesta de Jesús verdad a lo que es el amor al prójimo pero es una historia de él de él avanzamos una encontró medio muerto al hombre porque el levita y el sacerdote pasaron de largo porque lo dieron por muerto no se movía estaba inconsciente estaba en su sangre estaba con hematomas probablemente por los golpes de manera que no se iban a contaminar no iban a contaminar su manto en contacto con un muerto ya no podrían oficiar y siguieron de largo pero aquel buen samaritano comprobó si había vida se bajó Cristo se despojó y bajó a comprobar si había vida o no había vida en ti y sabes una cosa el diablo no daba nada por ti tú y yo estábamos muertos y condenados pero Jesucristo dijo vive Jesucristo si que pensó que había vida para ti para mí y para cada uno de los que escuchan como probablemente piensan esto como el samaritano hizo vendas para parar la hemorragia como dice que lo vendó yo estoy prácticamente seguro que se quitó el manto y lo rompió como Cristo se partió en la cruz como también el manto de Jesús se rompió este samaritano se quitó el manto e hizo vendas para parar la hemorragia porque si no para la hemorragia este hombre no llega al mesón y ahí su manto se empleó en convertirse en vendas dile al que está a tu lado conviértelo en vendas aleluya y derramó aceite y vino el vino que sabemos que desinfecta para parar la infección el aceite que suaviza la vida la sangre de Cristo el Espíritu la unción del Espíritu Santo acaso no hay bálsamo en Galat no importa amigo mío como estés amiga mía como vengas hay un Cristo que sana hay un Cristo que restaura hay un Cristo que ha sanado nuestras heridas de adentro y de afuera aleluya y lo llevó al mesón y a que a que no sabes cómo salió el mesonero tú crees que salió con clámide con capa real tú crees que salió el mesonero con traje de pescador cómo sale un mesonero con delantal eso representa al Espíritu Santo el Espíritu Santo es el capitán de los siervos el Espíritu Santo es el mesonero que está constantemente sirviendo 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 nos lava los pies nos limpia nos cura nos cuida dale un aplauso al Espíritu Santo aleluya gloria a Dios la palabra mesonero es la palabra pandoqueus literalmente uno que recibe a todos los que llegan amigo mío la iglesia tiene las puertas abiertas este es un hospital es un mesón donde el Espíritu Santo recibe a todos los que llegan aunque hayas sido un hombre violento aunque hayas estado en la homosexualidad aunque hayas malgastado tu vida en la droga aunque hayas sido quizás alguien de éxito pero vacío y orgulloso el Espíritu Santo recibe a todos los que llegan para cambiar tu vida para darte unas ropas nuevas gloria a su nombre aleluya sabes una cosa avanza por favor Dios no busca mantos busca adelantales Él te va a dar el manto el que quiera cuando quiera como quiera lo que el Espíritu Santo está buscando es delantales gente dispuesta a partir su manto y convertirlo en vendas gente dispuesta como el mesonero a ceñirse y quiero representar esto por favor un segundito me dais un segundito solamente gracias hermana Rubí por ayudarme con esto y quiero terminar mi mensaje con delantal gloria a Dios bueno mientras me lo pone Vanessa avanza una avanza una el Señor dará cabalgadura mesón y monedas al que esté dispuesto a servir y a ensuciarse sabes que para montar a ese hombre en la cabalgadura el buen samaritano se llenó de sangre se llenó de baba se llenó de barro gracias Vanessa muy amable un aplauso aquí a Vanessa también que esa servidora se ensució y verdad que eso es lo que hoy pasa cuando estás con la gente en el trabajo cuando estás con la gente en tu familia que es inconversa cuando estás con jóvenes y etcétera tú te das cuenta de que hay un olor a pecado hay un olor huele mal tú te das cuenta que hay sangre hay heridas hay amargura hay muchas cosas y a veces no es nada cómodo tomarlos en peso y subirlos a la cabalgadura pero es lo que el Espíritu Santo quiere hacer que nos ensuciemos por él que ensuciemos el manto sirviendo a las vidas sirviendo a los hombres aleluya y yo sé que este es un mensaje que se está viendo en otras naciones y quería decir esto brevemente hay provisión celestial para aquel que esté dispuesto a ceñirse toalla delantal y ensuciarse el Señor proveerá cabalgadura el Señor proveerá edificios mesón el Señor proveerá monedas provisión solo lo único que necesitamos para llevar a cabo el propósito es ceñirnos es disposición es cuidar el delantal es cuidar la camisa él está dispuesto para el Señor del resto va a ocuparse el buen samaritano él va a proveer todo lo que sea necesario aleluya aleluya mira el que está a tu lado sonríele y dile ve y haz tú lo mismo eso es lo que el Señor dijo ve y haz tú lo mismo era una oveja era una oveja era una oveja inquieta era una oveja aventurera era una oveja que no hacía caso que siempre traía al pastor de cabeza cuando recogía las ovejas esta siempre se quería ir ni a los perros del pastor le hacía caso y finalmente un día consiguió meter las 99 en el aprisco pero esta oveja contó y siempre la misma le faltaba la oveja dejó a las 99 en recaudo y aquel pastor se ciñó tomó su bastón y salió a buscar la oveja por campos por caminos quizás se hizo de noche escuchó el valido la encontró muerta de frío la encontró quizás herida la encontró asustada y cuando llegó a que sí le pegó una patada le dio un puntapié le agarró una soga al cuello tiró de ella hasta el aprisco se alegró echó el manto sobre ella le dio cariño le dio calor la echó sobre sus hombros aunque se manchó porque estaba llena de barro y quién sabe de qué la puso sobre sus hombros y feliz regresó al redil tú y yo somos esa oveja el Señor aleluya nos encontró lejos y se alegró y nos tomó en sus hombros el padre salió y abrazó se alegró abrazó al hijo pródigo le quitó las ropas sucias que olían a pocilga se dice así se puede decir así ¿verdad? no hay nada a cerdo olían olían donde había estado trabajando cuidando a los cerdos así venía rápido traerle las ropas nuevas este hijo mío ha vuelto estaba muerto y lo vistió y lo abrazó y lo besó y le puso anillo ese es nuestro Dios ese es el Dios que restaura que tiene gracia que nos ama incondicionalmente y ahora eso es también ese es el manto que Él nos comparte esa misma gracia para abrigar a las ovejas para abrazar para que seamos una casa de tanto amor que haya restauración acelerada que digamos pero como se está sanando de rápido este que venía fatal mira como Dios lo está levantando que hermoso y esto que este es el amor este es el poder del Espíritu Santo esta es la gracia de Dios en medio nuestro gloria aleluya no uso el manto del levita ni el del sacerdote usó el del buen samaritano convertido en vendas amén ahí recuerda lo que era mesonero vamos avanza avanza otro más pandoqueus uno que recibe a todos los que llegan que hermosos los ministerios que reciben los que están en la puerta Dios te puede usar con una sonrisa con un abrazo pero a cada uno de nosotros estemos pendientes somos los que reciben a todos los que llegan y les damos el calor y pregunto y me preguntaba el Espíritu Santo Juan Carlos quieres el manto de Jesús avanza por favor quieres el manto de Jesús estás dispuesto a ser partido y repartido estás dispuesto a que te convierta en vendas como Jesús fue partido en la cruz del Calvario y su manto también esto me encanta avanza una más esto me encanta mira el amor no da por muerto a nadie aleluya no damos por muerto a nadie yo sé que hay gente que se alejó en todas nuestras iglesias hay hijos prodios que se alejaron que se rebelaron últimamente estoy orando por ellos con lágrimas estoy orando con ellos con el celo de David cuando le arrebataba el león y el oso una oveja y decía no me vas a quitar esa oveja y va para allá estoy orando así Señor que vuelvan los pródigos que vuelvan los que se enfriaron los que se endurecieron no vamos a dar a nadie por muerto porque ese es el amor de Dios porque yo no apostaba nada por mí y le fallé al Señor de diferentes formas y yo mismo me hubiese descartado pero el Señor no me dio por muerto el Señor siguió buscando siguió peleando siguió luchando por cada uno de nosotros a ver a ver todavía late todavía hay respiración Espíritu Santo vamos a darle el extroshock aquí gloria a Dios y nuestras oraciones pueden ser esa energía celestial para resucitar corazones si lo creen dar un aplauso al Señor amén aleluya voy a pedir al grupo de alabanza que puedan ayudarme pues estoy terminando una más haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y lo que recibí hermanos que os quiero someter es que hagamos algo en esta mañana y es que nos quitemos la chaqueta y que se la pongamos al Señor a los pies representando que nuestros mantos y nuestras vidas que nos despojamos y que ahora lo vamos a hacer juntos mientras que adoramos de acuerdo pero solamente dos cosas más mira avanza una preparamos el camino ¿cuántos saben que Jesús vuelve? ¿cuántos saben que vuelve pronto? ¿cómo preparamos el camino? echando nuestros mantos a sus pies ceñidos con la camisa y con la toalla amén una más di conmigo ponte en pie y di conmigo hoy me ciño vamos hoy me ciño la camisa de la presencia de Dios el delantal de los siervos y el manto de los buenos samaritanos denle un aplauso aleluya ese es el mensaje año 2024 donde el señor nos habló el 31 y nos sigue hablando de los 24 ancianos echando sus coronas a los pies pues hoy no tenemos corona para echar todavía no tenemos corona pero me pasan mi manto me pasan mi chaqueta yo voy a pedir que en un momento en algún momento del mensaje o sea de la canción juntos echemos nuestro manto y si puedes si te dejan las rodillas si te dejan la artrosis o la salud nos postramos juntos delante de él que os parece adoramos juntos y si te dejan y si te dejan y si te dejan Se postran ante ti Los ancianos Brinden sus coronas A tus pies, Señor Aneles y santos Se postran ante ti Los ancianos Brinden sus coronas A tus pies, Señor Porque digno eres tú Porque digno eres tú Vamos a hacerlo juntos Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Volvemos al principio Y lo cantamos Ángeles y santos Ángeles y santos Se postran ante ti Los ancianos Los ancianos Los ancianos Brinden sus coronas A tus pies, Señor Porque digno Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Tú mereces gloria Porque digno eres tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú Para mí Tú mereces gloria Señor aquí estamos, Señor Delante de tu trono Delante de tu trono Uniéndonos a la oración Y a la adoración celestial Echamos nuestros mantos, Señor A tus pies Representando nuestra vida entera Para ti Para ti que eres digno Porque tú Tú te despojaste De tu gloria Tú tomaste nuestras ropas Nuestros vestidos De humanidad Y de pecado Tú has sido el buen samaritano Que nos has resucitado Que te has ensuciado Bajando a lo más profundo Para resucitarnos a nosotros No teníamos esperanza No teníamos ningún futuro Pero gracias, Señor Por tu amor Gracias, Espíritu Santo Por tu sanidad y restauración Y gracias por habernos regalado Una nueva vestidura Una vestidura de justicia Y santidad Hoy nos ceñimos El efot Como tú tantas veces Nos has enseñado Hoy nos ceñimos La camisa Y también el delantal Para servir Para servir Para servirnos unos a otros Para servir a los que vienen A los hijos pródigos A las ovejas A las ovejas Número 100 A los hijos Que aún han de ser salvos Señor Señor Ayúdanos a ser Con el Espíritu Santo De los que sanan De los que restauran De los que sirven No, Señor Hoy pensamos en ti Lavándonos los pies Lavándole los pies A los discípulos Y queremos seguir Tu ejemplo Señor Nuevamente Queremos aprender Bienaventurados seréis Si lo practicáis Queremos practicarlo Más y más Señor Y nuestros mantos Aquí están Rendidos para ti Para que tú Puedas pasar Con tu gloria Para que tú Puedas llegar De nuevo Señor Preparándote el camino Estamos Que nuestros mantos Sirvan Para mostrar tu poder Tu hermosura Tu belleza Para que tú Te acerques A nuestros pueblos Ciudades A tantas familias En necesidad Señor Gracias 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 por haber contado Con nosotros Gracias por habernos Escogido Para esta tarea Gracias por habernos Sacado Del pecado Del anonimato De malgastar Nuestra vida Danzaremos Como David Como ovejas En la manada Porque nos sacaste De detrás Del aprisco Y nos has hecho Reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Día y noche Sube Incienso Delante De ti Día y noche Suba Incienso Delante De ti Día y noche Suba Incienso Delante De ti No podemos poner en pie Si queremos cantárselo fuerte Juntos Suba Incienso Delante De ti Si Día y noche Suba Incienso Delante Delante De ti Delante De ti Día y noche Suba Suba Incienso Delante De ti Día y noche Suba Incienso Delante Todo 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 Puesto Todo 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 Tod Todo 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 Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Toda la gloria 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 One more time. One more time. Amar, amas, oro, y amor. Y enamorame. Hoy, amas, ven, la boca, y acé, amabó, aleluya. Bendito, bendito el que vino en el nombre del Señor. El que nos dio su manto, el que nos vistió. El que cubrió la vergüenza de nuestra desnudez, aleluya. El que nos enseñó a vestir a los demás, como Él nos vistió, aleluya. Amén. Gracias, santadas a Dios por Jesucristo. Eternamente agradecido. El pueblo redimido. Tiramos como los 144 mil, todos, los 24 ancianos, todos, los de real sacerdocio. Oh, Señor. Tiramos a tus pies nuestros mantos y coronas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Jesús, te viviremos como tú viviste al Padre. Nosotros te viviremos. Viviremos tu vida, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, gracias. No hay palabras para agradecer esta palabra, Señor. Señor, nos vamos llenos, como dijimos en la oración, que tú nos ibas a retar, una palabra para retarnos, para, Señor, inspirarnos, fortalecernos, avivarnos. Mirar más allá, Señor. Tú nos has recordado lo que hemos recibido y para qué lo hemos recibido. Para gloria tuya y para bendición de los demás. Y de gracia recibisteis, da de gracia. Gracias por la palabra. Señor, nos vamos a nuestros hogares a vivir esta palabra. Tú la grabarás, Espíritu Santo, y tú la harás recordar cuando sea necesario. Gracias, muchas gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares, protegidos y guardados del mal. Y que perseveremos en ti, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Jesucristo. Gracias, sean dadas a Dios, por su don inefable. Dar un aplauso al Señor. Amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web, www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.